Música Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Música Voy a escribir Por nubes tu nombre Voy a soñar con tu gran amor Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away ¿Ustedes? Run, 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 run away ¡Venga! Run, 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 run away Run, 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 run away ¡Venga! Dígame bien Y siempre me quiero Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Voy a pedir que nunca te vayas ¡Venga! Voy a pedir que nunca te vayas 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 ¡Gracias!